No te fallé y tal vez no merezca tu perdón Hoy haré que has pensado en olvidar lo que pasó Si te busco en un que estás, nena, escucho solo una vez más Mis días se hacen noches y no estás, ni la vida ya no sabe igual Me quiero en mis brazos, me verás el tardo, me equivoqué Mis manos necesitan tu calor, quisiera que escucharas mi canción Me quiero en mis brazos, me verás el tardo, me equivoqué Me equivoqué Si tenemos todo atrás, no vamos a empezar, no sabes cuánto tarde siento, baby Si no sale el sol, no da mi corazón No, la vida ya no tiene color Mis días se hacen noches y no estás, ni la vida ya no sabe igual Me quiero en mis brazos, me verás el tardo, me equivoqué Te fallé y tal vez no merezca tu perdón No, 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 no Y estas antes eran unas imágenes de chiquita, de mi hermana, porque ahorita tiene ocho y tenía seis, entonces por eso. Deben like, no des like, no le des manita abajo, le dope o no, y suscríbete, y vamos a rifar cosas. Y ya tendremos que elegir a uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, digo, cinco youtubers que vengan acá y va a ser la diversión de Martina. ¡Un fuerte aplauso! ¡Será Emilia! ¡Soy Freddy! ¡Y la última! ¡Soy Jesse! Bueno, esas son las únicas que vamos a hacer. Chalecos, videos para manualidades y muchas cosas. ¡Adiós! Espero que les haya gustado. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!